Bien, ahora queremos calcular el grado de estados de la extensión, queremos como apartado 2. Y uno, cuando hace unos cuantos problemas de estos, pues puede tender a pensar por inercia de si tengo el grado de una extensión, que es añadir una raíz cuadrada, pues será 2. El grado de una extensión como esta, en el cual tengo una raíz y luego otra raíz, pues será 4, que es lo que sucede en este ejemplo. Y uno puede pensar que el grado de esta extensión también va a ser 4. El objetivo de este problema ahora es ver que hay que tener cuidado, que no se pueden decir las cosas tan rápidamente. Bueno, para empezar voy a razonar como lo he hecho en el caso anterior. Voy a intentar encontrar un polinomio que tenga hasta el elemento u como raíz. Empiezo exactamente igual, elevo u al cuadrado, es 3 más 2, raíz de 2. Ahora paso el 3 al lado de la izquierda y elevo al cuadrado. Entonces lo que obtengo es que u a la cuarta, menos 6u al cuadrado, más 9, bueno, más 9 menos 8, o sea, más 1, es igual a 0. O sea que u es raíz de x a la cuarta, menos 6x al cuadrado, más 1. Muy bien, la razón por la que la extensión de antes era de grado 4 es que el polinomio que nos había aparecido, este de aquí, sé que es irreducible, y podríamos verlo por el criterio de Eisenstein, aplicado con el primo 2. Ahora la pregunta es, ¿este polinomio es irreducible o no lo es? Bueno, pues por lo menos una diferencia que ya vemos es que el criterio de Eisenstein no lo podemos aplicar porque no hay ningún primo que divida a este término independiente, o sea que habrá que pensar en otras cosas. Uno puede intentar ver si tiene alguna raíz en q, si tuviese alguna raíz sería irreducible, pero las únicas raíces racionales posibles son 1 y menos 1, y se ve rápidamente que no lo son. O sea que si este polinomio no es irreducible, se factorizará como el producto de dos polinomios de grado 2. Vamos a ver entonces si eso es posible. Tenemos x a la cuarta menos 6x cuadrado más 1, y queremos ver si se puede factorizar o no como el producto de dos polinomios de grado 2. Bueno, la pregunta es ver si esto se puede escribir en la forma x cuadrado más ax más b por x cuadrado más cx más d. Si llego a que no es posible escribir este polinomio como el producto de dos polinomios de grado 2, tendré que es irreducible, y el grado de la extensión será 4. Y si consigo factorizarlo, ¿qué sucederá si encuentro a, b, c y d tales que se cumple esta igualdad? Bueno, pues tenía que mi elemento u es una raíz de este polinomio. Si lo consigo factorizar de esta forma, será que o bien es raíz de este, o bien es raíz de este. Ahora, u no tiene raíces en q, o sea que estos polinomios, x cuadrado más ax más b y x cuadrado más cx más d, si es que existen, no tienen raíces en q, serían irreducibles. Entonces, u sería raíz de alguno de estos polinomios irreducibles de grado 2, y el grado de la extensión sería 2. ¿Vale? O sea, solo queda ver si esto es posible o no. Bien, pues vamos a desarrollar el lado de la derecha, y es x a la cuarta más a más cx al cubo más b más ac más dx cuadrado más bc más adx, a ver, lo que me ha aparecido aquí es más b más ac más dx cuadrado más bc más adx, y luego el término independiente es más bd. ¿Vale? O sea que llegamos a estas ecuaciones. Tenemos que a más c ha de ser igual a cero, b más ac más d a de ser igual a menos 6, bc más ad a de ser igual a cero, y bd a de ser igual a 1. ¿Vale? Y esto es una factorización en z de x por el lema de Gauss. Entonces, si el producto de 2 enteros es 1, es que ambos son 1 o menos 1. O sea, b y d son iguales, y son iguales a 1 o a menos 1. Vale, entonces, ¿qué más? Dado que b y d son iguales, y son iguales a 1 o menos 1, la tercera ecuación realmente sobra, ya que no nos dice nada que no nos diga la primera. O sea que podemos tallarla para quitarnos cosas que no nos dicen nada. Luego, vamos a la segunda. Esta segunda ecuación sí que nos dice algo. ¿Qué nos dice? Nos dice que b más d es 2 o menos 2. O sea que ac es igual a menos 6 menos más 2. ¿Vale? Dependiendo de que b y d sean 1 o sean menos 1. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tengo que c es igual a menos a por la primera ecuación. O sea que, por ejemplo, esto nos dice que menos a cuadrado es igual a menos 6 menos más 2. Es decir, a cuadrado es 6 6 menos más 2 pero a cuadrado es el cuadrado de un número entero. O sea que necesariamente ha de ser 6 menos 2 porque 8 no es un cuadrado. ¿Vale? O sea que deduzco que si hay alguna solución b ha de ser igual a d igual a 1. Y entonces a cuadrado es 4 o sea que a puede ser más menos 2 y si a es uno de ellos por ejemplo, si a es 2 c ha de ser menos 2. y con esto pues llego a una factorización llego a que x a la cuarta menos 6 x cuadrado más 1 es igual a x cuadrado ¿Vale? Voy a tomar, por ejemplo, a igual a 2 más 1 por x cuadrado menos 2x más 1. ¿Vale? Si quiero puedo comprobar que efectivamente esto es una igualdad y entonces tengo factorizado este polinomio de grado 4 como el producto de dos polinomios irreducibles de grado 2. Ahora, no sé cuál es el polinomio irreducible de u sobre q puede ser o bien este polinomio o bien este pero si solo me piden el grado me da igual cual sea ¿Vale? Tampoco sería muy complicado comprobarlo al final de cuentas esto simplemente es una ecuación de grado 2 lo que sé es que el grado de q de u sobre q es igual a 2 ¿Vale? o sea que pese a que las dos extensiones que tenemos ahora en pantalla parecen iguales ¿No? parecen que deberían ser el grado debería ser el mismo no lo es y este grado es 2